Sí, ayer acá en la mesa el senador Guido Manini Ríos anunciaba que Cabildo Abierto había logrado las modificaciones, por lo menos básicas para su entender, para votar la reforma previsional. Parecía que eso podía, bueno, sellar la discusión y habilitar que se votara afirmativamente. Surgieron dudas ahora en el Partido Colorado. Ayer la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que está analizando la reforma previsional, votó un cuarto intermedio hasta el jueves. Mientras se va a seguir negociando, bueno, ¿qué se va a seguir negociando? Mejor se lo preguntamos a nuestro próximo entrevistado, el diputado Álvaro Viviano. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Qué significa este cuarto intermedio que se votó hasta el jueves? Bueno... Parecía que estaba todo para salir. Es verdad. Ya hace unos cuantos días que creíamos que todo estaba pronto para votar y de un lado y de otro nos han surgido algunas dificultades. Entonces, habiendo cerrado en Semana Santa la discusión con Cabildo, pensábamos que de algún modo nada podía postergar la votación. Surgen estas inquietudes del Partido Colorado. Yo entiendo que en buena parte también son lógicas, porque hablamos de algunas cosas durante toda la discusión. Entendíamos por momentos de que, bueno, los límites estaban dados ya. Hubo algunas modificaciones, algunos corrimientos. A entender de algunas personas eso mejora el proyecto. Y surgió el malestar del Partido Colorado, que como dije, me parece legítimo. Lo que yo creo que estos días van a deparar de algún modo es la requisitoria de información que están solicitando, vinculado a, bueno, la verdadera sustentabilidad del sistema en función de estos cambios que fueron dados. Yo creo que en la medida de que se asegure, en la medida de que se respondan esas cosas, creo yo estaríamos dando conformidad al Partido Colorado. Y por ahora no hemos visto nuevos elementos. Yo creo que lo que se está buscando es dar tranquilidad de que aquello que se ha dicho al cabo del tiempo tiene sustentabilidad en los respaldos técnicos que se han dado. Ahora, justamente desde el principio hasta este fin de semana, lo que se ha dicho es que lo que daba sustentabilidad eran estos 25, este cálculo de los 25 años. ¿Sorprendió entonces la decisión del presidente de acceder a este pedido de Manini Ríos y cambiar de alguna forma este cálculo que hasta el otro día daba sustentabilidad y ahora...? Sí, manejaron diferentes variables durante la discusión, pero también diferentes variables desde que ingresó a la Cámara de Diputados. En algún caso, 22 o 23 años, los estudios respondían a eso y cuadraban en esa eventual modificación. Hubo también otra vinculada a, bueno, 20 años y un progresivo al cabo del tiempo de sumar un año cada dos o cada tres. Y esta, que era otra de las posibilidades. Se optó por esta. Está claro que si nosotros nos embarcamos en una reforma de esta naturaleza, llevábamos ya un año largo y pico proponiendo, trabajando, ejerciendo y llevando a cabo cambios que se han propuesto de distinta naturaleza, si se introduce una de estas, indudablemente está avalado por los estudios económicos pertinentes, tanto hechos por Economía, por la OPP y también por el Ministerio de Trabajo. Entiendo entonces que la... Es verdad, sí, perdón. Sí, adelante, perdón. No, es verdad, sí, que de algún modo nos salimos del eje de lo que hasta el último momento se había planteado o de lo que nosotros o alguno de nosotros habíamos defendido a ultranza. El gobierno entonces entiende que es mejor una reforma deteriorada porque este proyecto ahora no tiene aspectos que el Poder Ejecutivo definió como medulares antes que una reforma ausente. No, yo no creo que sea una reforma deteriorada. Yo creo que es una reforma amplia que abarca... Deteriorada en comparación al proyecto original que presentó el Poder Ejecutivo. Tú irás quizás un poco licuada en estos últimos aspectos. Bueno, había aspectos medulares que hoy no están. Si de algún modo se introdujeron estas reformas o estas modificaciones de último tiempo es porque de algún modo bueno, se está buscando tener reforma. Eso es indudable. Y yo creo que ya en eso hay una enorme virtud en todo este proceso porque el sistema necesita una reforma. Es decir, los diagnósticos han variado por diferentes circunstancias pero todos más o menos coinciden que se necesitaba una reforma y se puso una reforma. ¿Es la que tenemos la mejor? No lo sé. La que tenemos la posible y por lo pronto la que se ha puesto arriba de la mesa en los últimos 20 años. Si de algún modo estas modificaciones se avalan y se ponderan como positivas en el resto del proceso es bueno porque indudablemente los estudios siguen dando y la valoración política de avanzar con la reforma sigue siendo positiva. Ahora, la pregunta que me surge en relación a cómo ha sido este proceso de discusión es si la reforma para ustedes entiendo que sí pero no está de más preguntarlo sigue valiendo la pena porque escuchaba a Saldain y él es muy claro esta reforma mejora el escenario que tendríamos sin reforma sí, lo mejora. De eso no hay duda según Saldain. Ahora, ¿eso quiere decir que la reforma valga la pena por lo siguiente? porque en definitiva se está pidiendo un esfuerzo grande a la población que es correrle la edad de retiro cinco años. Eso no es lo mismo si la trayectoria del gasto la mejoró en un punto en dos o si la mejoró en cinco. Estoy inventando los números ahora. Pero se entiende. Entonces, le vamos a pedir un esfuerzo a la población ¿por qué mejora? ¿Por cuántos años de no tener que introducir nuevos cambios en el sistema? Lo que pasa que el punto de inflexión está andado en si incorporás un cambio en el sistema o directamente en, no sé, X años no pagás jubilaciones. Entonces, el sistema hay que reformarlo. ¿Valer la pena? Indudablemente vale la pena porque comparativamente con lo que tenemos hoy es muchísimo mejor desde el punto de vista de la sustentabilidad del sistema a largo plazo. Es mejor que la actual pero no es lo óptimo de acuerdo a la posición del Poder Ejecutivo. Si tú me decís lo ideal para nosotros hoy no es lo ideal. Lo ideal hubiera sido quizás votar el proyecto que ingresó a Cámara de Senadores. Pero esos votos no estaban. Ese proceso sufrió modificaciones. Tuve una amplia discusión en el Senado y también en diputados. Tenemos lo posible. La política en definitiva también es eso. El arte es lo posible. Ayer hablando con Conrado Rodríguez de tarde en la radio él analizando toda esta situación entre otras cosas decía bueno, nosotros queremos votar la reforma. Vamos a ver qué pasa con todos estos números. Ahora, nadie debería enojarse si finalmente estos votos nuestros no están porque no nos convence la explicación que nos den sobre cómo va a funcionar de acuerdo a este cálculo nuevo jubilatorio. ¿Lo han podido hablar ese tema con el Partido Colorado? ¿Están seguros de que ellos lo van a votar? Nosotros hablamos mucho con el Partido Colorado. Lo primero que quiero decir es que el Partido Colorado ha tenido durante todo el proceso una actitud muy ponderada muy mesurada de mucho diálogo de mucho entendimiento y también de mucho desprendimiento porque también ha aportado mucho. Bueno, yo tengo acá el último documento de más de 47, 48 cambios a este documento se le tomaron en consideración muchos de los aspectos. Yo creo que vamos a tener un par de días donde vamos a poder trabajar de verdad a fondo. Me parece que los argumentos por lo pronto que escuchamos ayer de parte de los técnicos que ustedes reseñaban recientemente que ayer conversamos son convincentes. Dan garantías. Aseguran que lo que se tocó de algún modo no afecta a la sustentabilidad final del proyecto que me parece que ese es el eje por donde ha ido el Partido Colorado. Y me parece que es razonable como dije al principio. No hay puesto nuevas cosas arriba de la mesa que creo que ya eso es positivo. Ahora, ayer hubo reunión varias reuniones pero entre las cuales estuvieron integrantes del equipo económico para informar al Partido Colorado a propósito de estos cambios que se habían dado. Parecería que eso no fue suficiente para que se aceptaran los cambios, ¿no? No es la información que yo tengo. ¿Cuál es? El Partido Colorado está evaluando. Hoy hay reunión de la bicameral. Exactamente. Ellos están evaluando. Hay posiciones diferentes. Eso es natural. Pero hasta ahora las ponderaciones que nosotros tenemos son de esperar pero que estamos en un ámbito de cierta racionalidad para esperar cambios positivos. Acaba de decir que no habían puesto nada sobre la mesa y eso lo valúa como positivo. En realidad, Peña, lo veíamos en los diarios de hoy, lo estuvo diciendo ayer luego de la reunión de Ciudadanos, dijo que ellos habían entendido que el proyecto estaba cerrado, que no había margen para ninguna modificación, que el hecho de que les llevaran las propuestas a Cabildo Abierto daba la pauta de que en realidad tan cerrado no estaba y que ellos tenían aportes para hacer. Eso quiere decir que sí podrían aparecer a partir de hoy algunas propuestas más rivales. No los han exhibido como nuevos. Vuelvo a repetir, muchos de ellos estuvieron incorporados en el documento del Partido Colorado y muchas de esas cosas se llevaron sustanciales. Quizás no con la estridencia de estos cambios que de alguna forma se valoraron últimamente, pero la verdad es decir que, bueno, se reconocieron, se valoraron y se apoyaron muchos de los cambios que propuso el Partido Colorado. Entre ellos, la hipoteca inversa, entre otros, el automatismo, muchas de esas... El reparto entre SPS y la República. Exactamente. Son centrales. Ahora, ¿cómo tomaron entonces las declaraciones de Peña? Y la tomamos como lógica en el entorno de la molestia. Parfilismo, dicen. No, no. Es natural que, vuelvo a insistir, es natural que en un proceso que todos los damos por cerrado, y me incluyo, al surgir nuevos márgenes, bueno, surjan estas cuestiones porque todos defendimos esos márgenes y vuelvo a insistir, me incluyo, que haya habido algún corrimiento independientemente de en qué contexto se dieron esos cambios que sigo diciendo que si se tomaron, se tomaron consciente de que en definitiva no afecta la sustentabilidad del proyecto y mejora sustancialmente lo que tenemos hoy. Eso quiere insistir y reafirmarlo una y otra vez. Ahora, que de algún modo variamos los ejes finales de la discusión, bueno, es verdad, había un poquito más como para poder dar. Supongo que por ese lado está la molestia del Partido Colorado. ¿Y qué pasa si el Partido Colorado viene con cambios ahora? Y lo valoraremos. No tenemos más remedio. Es decir, tendremos que seguir discutiendo. Yo creo que acá la prioridad es la reforma. La prioridad es que haya reforma. Y me parece que eso también lo entiende el Partido Colorado y lo entendemos los que estamos todos en este proceso. Me queda la duda de cuál es el monto que la reforma modificada de acuerdo a los intereses de Cabildo Abierto va a resignar. Porque ayer Guido Manini Ríos dijo aquí que estaba en el entorno de los 100 millones de dólares y sin embargo recién escuchábamos al diputado Conrado Rodríguez que hablaba del entorno de los 280 o 300 millones. O sea, bastante más. No, hay alguna evaluación que se está haciendo que es parte de los datos que se nos proporcionaron ayer de un impacto al 2070 del entorno del 0.35 del producto. Y uno más cercano en cuando entra a regir verdaderamente la reforma que es en el 2035 o 2036 de un impacto del 0.15 del producto en ese entorno. Son las cifras un poco bastante menos de las que se han dicho. Ahora, lo acaba de decir, no hay alguna evaluación que se está haciendo. O sea, los números están en construcción todavía. El Frente Amplio viene reclamando y hay un documento como de ocho páginas con varias de las preguntas que tienen a propósito de cómo impactan financieramente justamente los cambios que se han introducido hasta ahora a los que se suman los de Cabildo Abierto. Y bueno, tenemos la situación con el Partido Colorado que en definitiva lo que está reclamando es lo mismo. Eso implica una instancia formal en la comisión con la comparecencia de las autoridades económicas del gobierno para justamente bajar a tierra todos esos números de manera formal o va a quedar en esas reuniones más informales con las bancadas de cada sector o de cada partido de la coalición. Eso lo vamos a evaluar seguramente hoy. Sí está previsto que el jueves haya una reunión de la comisión. ojalá sea para votar y terminar sin perjuicio de lo que tú estás planteando. ¿Pero no es de orden que a la comisión vayan y queden los números que tiene el gobierno con los últimos cambios? ¿Que las proyecciones queden formalmente establecidas y respondidas a todos los partidos antes de votar algo tan importante como esto? Todo lo demás que me planteás ya lo fue dado. Es decir, en la segunda comparecencia del equipo económico y el equipo redactor en la comisión respectiva bueno, se informaron y se dieron Pero después estuvieron casi centenar de cambios, ¿no? Bueno, sobre esos cambios ya se informaron. Pero los últimos cambios ingresaron en la previa de semana de turismo no fueron. No, esos cambios vino el equipo y se le dijo bueno, van a introducirse estos cambios. Esto es lo que va a aceptar el Poder Ejecutivo que después se le dio ingreso formal que eso es distinto. Ahora, en la segunda comparecencia el gobierno vino y explicitó cada una de las modificaciones que se iban a dar y por qué si restan estos dos que en definitiva son sustanciales en la etapa final que es lo que vamos a evaluar hoy qué tipo de explicación le damos. ¿Sí? Pero la pregunta sigue siendo la misma, ¿no? Más allá de que creo que hay diferencias en torno a cuáles quedaron contemplados y no en las últimas proyecciones no tendría que estar las últimas proyecciones dadas formalmente en la comisión antes de dar paso a la votación para que quede además incluso para el registro público para la historia? Sí, yo creo que sí que debería ser así lo vamos a evaluar hoy no lo tenemos del todo cerrado nos falta documentar algún dato más vinculado a estos últimos cambios que bueno respalden de algún modo lo que verbalmente se nos ha expuesto dentro de la coalición y vamos a tratar de darle también al frente amplio las garantías de que el camino que estamos recorriendo es el camino correcto. Pero ¿cuál sería el argumento para no hacerlo? No creo que lo haya o eventualmente la posibilidad de que ya esos cambios los mayores o los de mayor entidad ya fueron dados salvo si en realidad no porque estos tienen mucha entidad esto tiene entidad yo supongo que le vamos a dar las explicaciones que tienen que dar Usted comparte que debería darse y que estaría mal que no se dieran Bueno no sé si hay que darlas en ámbitos formales de la comisión o informales Lo ideal sería que sería en la comisión Estaríamos aprobando una reforma sin las últimas proyecciones del gasto capaz que hay muchos ejemplos de esto en la historia parlamentaria pero suena suena extraño Los hay también hemos ejemplos hay varios y bueno estando del otro lado del mostrador también les habrá tocado un montón de cosas y nos tocó infinidades Lo ideal sería No es algún momento igual para no hacerlo Sí, claro Lo ideal sería que estuviese veremos si en definitiva se resuelve eso Con toda esta andanada de cambios ¿La posición dentro del Partido Nacional ha sido siempre sigamos adelante o ha estado en algún momento decir bueno ya se perdió ya se desvirtuó demasiado el proyecto como para seguir? No La posición del Partido ha sido monolítica desde el primer día y de un profundo ir y vuelta con el equipo redactor y con el poder ejecutivo y de mucha confianza mutua hemos ido resolviendo sobre la marcha un montón de aspectos que nos han dado la tranquilidad y también la seguridad de los legisladores que estamos haciendo lo correcto hasta ayer es decir hasta estos últimos cambios y el Partido Nacional ahí ha tenido una posición muy monolítica siempre indudablemente asumiendo el mayor costo asumiendo también la responsabilidad de articular entre los partidos políticos que componen la coalición de gobierno pero también la de bueno informar y generar el sí y vuelta con el poder ejecutivo que dé la mejor información posible a la discusión que se trae ahí no hay en definitiva un problema en la forma de negociación en ese pico a pico en vez de la redondilla donde se discute y se negocia con digamos desde el Partido Nacional desde el gobierno dependiendo dependiendo del caso con cada uno de los partidos por separado y entonces pasa esto de que tiras un poquito para acá y se te puede bajar uno del acuerdo y tenés que ir de nuevo o sea termina siendo más trabajoso que en una mesa conjunta de coordinación como muchas veces se ha reclamado por parte de los otros socios pero eso lo hemos hecho desde el principio es decir cuando decía el Partido Nacional ha llevado quizás el mayor peso en todo este tiempo es el que hace el desgaste de la negociación no quiere decir que no haya colectivizado y hecho participar a todos los partidos políticos de la coalición de las decisiones que se fueron dando y las negociaciones que eso ha sido así del primer día acá un caso especial en este último tiempo que coincide con algunos procesos que nos ha dado Cabildo Abierto durante todo el trayecto que a veces nos ha cambiado el foco de la discusión en varias oportunidades y cuando pensamos que teníamos cerrado algunas cosas surgieron otras a veces dentro de la comisión y a veces afuera eso generó un poco de régimen especial en la discusión con Cabildo Abierto pero que no ha sido común dentro de la coalición me imagino que genera molestia también porque debe ser frustrante negociar no es fácil no es fácil ¿cómo valora entonces el partido nacional el desempeño de Cabildo Abierto en el abordaje de esta discusión? bueno ha sido un poco más intenso que el resto sin lugar a duda también ha trabajado y también ha contribuido mucho eso es verdad y ha defendido alguna postura con mucha solidez que se le respetan pero bueno es verdad que tienen una forma de trabajar un tanto especial ¿qué quiere decir eso? bueno me refiero a la intensidad a veces de los planteos y a veces también como nos ocurre a todos no tan clara la predisposición a bueno a ceder y conceder que a veces es parte de esta negociación ha sido un poco más rígido en sus posturas si no me llevas esto no te lo hago contrariamente a lo que me parece yo creo es el perfil de negociación que asumimos todos los demás ¿y están de acuerdo avalan las críticas que hizo Sanguinetti sobre elección de Cabildo Abierto? bueno eso es una opinión de Sanguinetti yo te estoy dejando yo no puedo ni avalar ni reprochar las declaraciones de Sanguinetti yo respondo a lo que veo reconozco que no ha sido fácil trabajar con Cabildo le reconozco sí que ha tenido un equipo en torno a los legisladores que viene incluso desde el primer día en la reforma y han sido muy proactivos si tienen un estilo muy particular de negocio que a veces dificulta las cosas quiero cambiarte de tema antes de cerrar para hablar un poco del tema de la tenencia compartida el partido nacional pidió esta postergación por una semana el partido tiene posición unánime y firme inmodificable de votar el proyecto la postergación no la pidió el partido la pedí yo sí bueno un poco valorando con algunos legisladores compañeros del partido y también de la coalición en primer lugar que había que sacar la discusión de tenencia compartida o corresponsabilidad en la creencia de este barullo que tenemos con seguridad social me parece que es de tanta importancia impacto y relevancia la discusión que tenemos con tenencia compartida que no la podemos meter acá en este barullo que tenemos nuevamente negociaciones idas y venidas me parece que no es sensato y no es lógico pedimos una semana de aire no se pidió nada más hemos visto que ha molestado gente que se ha pedido hoy Álvaro Perro diputado de Cabildo Abierto aparece en el país diciendo que no aceptaban el aplazamiento de la discusión y bueno es extraño que por una semana en un tema tan trascendente no se pueda postergar una semana fui yo el que pidió y puso arriba en la mesa en su momento empezar a discutir en abril este proyecto después hubo otra instancia donde participaron otros compañeros donde se habló del once pero bueno los supuestos fueron variando me parece que hay dos sustancialmente primero sacarla de la discusión de la reforma no es sano que estemos embarulados en este tema y a su vez tratar un tema tan importante como este y en segundo lugar yo creo que hay que dar algunos espacios recién escuchábamos a Ope Pazqué me parece que hay que dar algunos espacios hay que dar algún tiempito y hay que reafirmar algunas posiciones me parece que en el partido nacional están todas definidas pero bueno me parece que también hay que reafirmar si hay algunas que no están tan definidas en realidad hay algunas dudas por eso te preguntaba concretamente yo creo que hay que despejar algunas dudas yo creo que el partido va a responder monolíticamente pero hay un montón de compañeros que capaz que no te lo dicen pero en los pasillos plantean dificultades y le ha generado cierto impacto a algunos de los informes que han aparecido últimamente bueno parece que también hay que dar a ellos un margen para consolidar una posición y está abierta la posibilidad entonces a por ejemplo atender algunos de los planteos y que escuchábamos recién los cuestionamientos de la diputada del partido colorado María Eugenia Rosselló de que había planteado algunas posibles modificaciones que no habían sido atendidas no está planteado ahora no está planteado hay una propuesta que hace la diputada justamente que es en lugar de aprobar este proyecto agregar como agravante al falso testimonio digamos que es uno de los puntos medulares de este proyecto la denuncia falsa esa cosa que existe de la denuncia falsa darle un agravante a ese a ese artículo para que no haya que votar todo esto que tiene algunos artículos bastante polémicos como el tema de la posibilidad de que menores tengan vínculo igual con progenitores denunciados que podría saldar ese asunto esa posibilidad no está sobre la mesa la valoró la comisión en su momento y los compañeros en definitiva resolvieron no tenerla en cuenta entendía que de algún modo todo lo demás y el resto de las modificaciones daban suficientes garantías para corregir y componer algunas situaciones lo polémico sigue siendo el artículo 4 claro es el que de algún modo invierte la carga de la responsabilidad y es el que de algún modo se sigue debatiendo y ha tenido señalamientos de organismos internacionales de la institución nacional de derechos humanos UNICEF todo radica también en las ciertas garantías que da la intervención de un juez en el medio para disponer en un sentido bueno y tú concretamente estás de acuerdo con ese artículo a mí me hace ruido ese artículo te hace ruido ahí está tú estás pidiendo el aplazamiento entre otras cosas porque sos uno de los que tiene dudas no, no, no sí yo voy a ya dije a todos mis compañeros que por respeto a la comisión voy a votar el proyecto como está voy a votar el proyecto como está en comisión no, no en el plenario y en plenario también yo no participo de la comisión incluso si te hace ruido un artículo tan importante como este porque aseguran y reaseguran los compañeros que han estado en el tema y yo de algún modo por respeto a los mismos debo ceñirme a lo que están diciendo de que la redacción actual da garantías y que los supuestos que se están diciendo en el fondo no son ciertos hay otros diputados del Partido Nacional con esas dudas también sí, hay dos o tres con esas dudas bueno también y bueno también lo estoy diciendo esta semana que estamos pidiendo tiene que ver con eso también la insistencia porque estamos hablando de niños de niños imposible contacto con abusadores con violentos creo que es prudente analizarlo bien yo tengo una historia trabajando en el tema fui además director de INISA estos temas no me caen con facilidad y bueno creo que hay que precisarlo a mí hay algunos compañeros que me dan mucha certeza la senadora hacia ahí los compañeros que han trabajado en la comisión Colman Diego Echeverría Goñi Insaurralde son personas muy preparadas y muy sensibles a la hora de valorar estas cosas su palabra para mí es importante de algún modo creo que bueno en estos días que estamos pidiendo hay que reafirmar esos conceptos y sobre todo darnos tranquilidad en esas días y vueltas que tenían por ejemplo que hoy recoge el país en relación a si Cabildo Abierto apoyaba o no que el senador el diputado Perrone decía que no querían esa semana más de plazo se preguntaba quién era el que coordinaba la bancada de diputados del partido nacional ¿hay un problema con eso? Cabildo cuestiona quién es el interlocutor del partido nacional a mí no me ha quedado me parece que lo que está planteando es usted el coordinador somos dos el diputado Guidoñal es el diputado soy yo y eventualmente participan las coordinaciones el diputado Juan ¿esa era la situación que se había planteado el año pasado o es para este año? no, no lo de este año no está sin resolver aún ah, ahí está lo de este año está sin resolver aún lo extraño de lo que tú me estás diciendo es que hasta ahora no había problemas yo le hice dos propuestas en sala al diputado Perrone en torno a decir che, ¿qué te parece si el esquema de discusión de estos temas es así? tal día uno tal día otro y tal día otro y en ese tal día otro el 18 estaba tenencia compartida nunca me contestó nunca surgió ningún problema surgió ayer justo a la hora de la discusión o el cierre de los problemas que teníamos con seguridad social capaz que bueno estaba vinculado al tema y nosotros no sabíamos bien una más me queda también de esto chiquita ¿tienen que votar todos juntos los diputados del partido nacional o puede haber va a haber asunto político o se va a en este ¿en tenencia? sí no, vamos a votar todos juntos sí es que si no si no votamos todos juntos no podemos seguir adelante bueno pero no tienen dudas bueno uno tiene que cerrar y terminar de un modo de blindar la discusión vos la vas a someter a votación como tengas todo pronto y asegurando que los votos estén es decir un proyecto de esta envergadura de esta naturaleza que tuvo el compromiso del presidente de la república del primer día no lo vamos a someter a la discusión si no tenemos seguro la decisión de cada uno de los legisladores ¿y hay chance de modificar el artículo cuarto para que todos lo voten? otra vez no yo te digo me parece que el proyecto ya está es el que salió del senado es el que salió de la comisión y por lo pronto hoy me parece que hay pocas posibilidades de modificar ayer hubo reunión de la bancada del partido nacional en torno a la situación del senador Gustavo Penadez ¿qué fue lo que termina surgiendo de allí? el senador este yo estoy un rato porque voy como coordinador de diputados se presentó a darle tranquilidad a la bancada y darle plenas seguridades de que lo que se está diciendo públicamente no es verdad que él va a asumir su defensa y que bueno y que en el caso de que sea requerido por la justicia se va de algún modo a venir a lo que está disponga y eventualmente en su momento pedir la licencia si es necesario ahí está cuando está previsto lo pregunto porque además ayer el comentario de pasillo y como usted estuvo en la reunión lo puede confirmar o desmentir era que había algunos legisladores que se volcaban a la posición de que tomara la licencia cuanto antes eso no fue así no, no, no todos los legisladores respetaron la posición que él optó y cuando sería el momento entonces de eventualmente dar ese paso él lo expresó con claridad si la justicia de algún modo ahí se verá ¿cómo está el clima en relación a la declaración que está prevista que haga hoy Romina Celeste ante Fiscalía? y bueno esperemos que si de verdad tiene sustento su denuncia la sexy va ahí y después la justicia actuará en consecuencia ¿te pareció oportuno la declaración pública del presidente de la república del ministro Heber sobre respaldo el decir yo le creo sí yo creo que sí hoy lo que tenemos en un mundo tan mediático como este es denuncias que están hechas en términos públicos no hasta ahora tenemos dudas si están suficientemente respaldadas ante la justicia por ahora lo que tenemos son trascendidos no hay nada confirmado y confiamos en la trayectoria seria honorable de un legislador muy querido y de enorme trayectoria en el parlamento pero es prudente que el ministro del interior antes de que se pronuncie la justicia vuelque su confianza a penadez cuando él es el que dirige a quienes van a investigar esta pregunta me la han hecho varias veces y yo he dicho lo mismo pensar así es subestimar a la policía de este país el ministro estuvo ahí acompañado a un amigo de toda la vida eso no quiere decir que no ejerza las responsabilidades que tiene que ejercer o en definitiva presionar a la policía en su rol de auxiliar de la justicia eso no no cabe no debería pensar así si así fuere si así fuere si así fuere hasta ese ano estaría libre pero hay que ser y parecer ¿no? hay que ser y parecer pero en definitiva otros dicen es adecuado fue adecuadamente transparente estar ahí es una señal adecuada yo creo que hasta el propio senador Penadez no lo hubiera querido es que eso ayer llamó la atención de vuelta eso Penadez va y dice no quiero que hagan un pronunciamiento público cosa que me parece bien sí pero después salen afuera cada uno de los que participó en la reunión y hacen declaraciones de apoyo público muy fuertes entonces de última hasta están contradiciendo lo propio que dice Penadez que dicen bueno no quiero que digan nada dejen que voy a ir a la justicia él no ha buscado comprometer al partido ni al senado ni al gobierno él le ha dicho desde el primer día este es un tema mío por eso pero después salen y hacen lo contrario creo que lo han hecho desde lo anímico creo que lo han hecho desde lo personal todos ellos en definitiva todos tienen un alto nivel de cercanía con él lo tiene el presidente lo tiene Jehov lo tiene Gandini que son los que hemos escuchado públicamente dando un respaldo muy pero muy expreso en base a qué bueno haciendo gala de su afecto de su amistad de la trayectoria del senador y de la confianza que todos tienen de que se pueda defender efectivamente y demostrar lo que está dicho no es verdad Álvaro Viviana muchas gracias siempre es un placer estar aquí muchas gracias muchas gracias